Bueno, parece que el partido que más hace uso de la prostitución dentro del gobierno, el Partido Socialista Obrero Español, está intencionado en eliminar la prostitución, ¿no? Pues muy típico por parte de esas mentalidades de izquierda que lo que tratan es de conseguir con la ley aquello que no son capaces de renunciar en las acciones y en los hechos. De manera que, moralmente, ante la sociedad, puedan aparentar, puedan dar una visión de aparente cumplimiento de la moral, de la ética y de la ley, mientras por el otro, bueno, siguen haciendo de las suyas, ¿no? Pero sí es cierto que dentro del gobierno y dentro del Partido Socialista Obrero Español hay una controversia importante acerca de las distintas posiciones que hay relacionadas con la abolición, la prohibición y la penalización de esta práctica, ¿vale? No digo más la palabra porque, si no, YouTube me censura el vídeo. Así que quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a analizar las declaraciones de Pachi López de ayer que tienen gato encerrado. Hay un elemento de manipulación muy importante por parte del PSOE con el fin de dejar claro ante la sociedad de que el PSOE es un partido que va en contra de esta práctica, está comprometido con eliminar esta práctica que califica de machista y objeto, por así decirlo, del patriarcado, pero por el otro deja una fisura que permitirá seguir beneficiándose a los hombres, y entiendo yo, a los hombres de ese partido, los amigos, como era lo que decía Irene Montero, los amigos hombres de 40 años del presidente del gobierno, ¿no? poderse beneficiar de estos servicios. Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a ver en qué consiste esta manipulación, la vamos a descubrir, la vamos a encontrar en fisuras, entre líneas, en la declaración de Pachi López, vas a descubrir también cuáles son las tres posiciones en controversia dentro de la misma izquierda, y finalmente tendremos nuestras consideraciones finales. Venga, vamos con el vídeo. Bien, aquí estamos, y lo primero que vamos a hacer es ver las declaraciones de Pachi López, y pararé en los puntos donde te demostraré de que hay gato encerrado y que hay una manipulación de por medio. El día de hoy vamos a registrar la ley orgánica para prohibir el proxenetismo, en todas sus formas. Bien, prohíbe no la prostitución, sino el proxenetismo, y esta es una posición. Ojo, prohibir el proxenetismo no es lo mismo que prohibir la actividad, ¿eh? Eso es importante, pero seguimos escuchándole. Y con ella lo que pretendemos es modificar el código penal para castigar el proxenetismo, es decir, para castigar el lucro de la prostitución, para castigar la tercería alocativa, es decir, la cesión de inmuebles o de locales para el ejercicio de la prostitución. Bueno, se calcula que hay unas 45.000 mujeres explotadas sexualmente en este país. Ojo, y aquí se refiere solo a las mujeres explotadas en esta práctica. No se está refiriendo a las mujeres que lo ejercen libremente, o que hacen uso de plataformas tipo OnlyFans, o que incluso se promueven a través de páginas de citas, ¿no? Y que por sí mismas, o por lo menos sin aparentar tener a alguien detrás, ¿vale? Ejercen esa actividad y cobran por ello. Bien, seguimos. Y por poner solo un ejemplo, en 2021 solo hubo una sentencia que condenara a un proxeneta. Esto evidencia que se necesitan leyes como esta, porque nuestro objetivo es abolir la prostitución, y como digo, para ello son necesarios dando pasos con leyes como esta. Vale, nuestro objetivo es abolir la prostitución y lo que queremos es dar pasos. Es decir, que esta ley, esta modificación del Código Penal no es definitiva. Es simplemente un paso en un camino a, ellos quieren abolir la prostitución, pero de momento, de momento, solo van a penalizar el prosenetismo. Esto es muy importante, porque penalizar el prosenetismo no significa abolir lo otro. Una ley en la que, entre otras cosas, también se reconoce la condición de víctimas directas a todas las personas que están siendo prostituidas en situación de prosenetismo. Estás siendo prostituida en situación de prosenetismo. Es decir, si tú te prostituyes por tu cuenta, si tú te vendes a través de un OnlyFans, de una página de citas, ahí tú podrás seguir ejerciendo. Pero si lo haces a través de una persona que se lucra de ello, pues entonces no. Eso es importante. Es decir, una muestra más de que mientras otros siguen jugando en el fango, nosotros estamos haciendo política para avanzar en derechos, en igualdad, en libertad, y hacer avanzar a este país para ser un país cada día mejor y más decente. Y esta diferencia tan importante hace que a lo mejor tú te creas que el Partido Socialista, el gobierno, está a favor de eliminar esto. Pero no lo va a eliminar realmente. Se está haciendo ver desde el punto moral, ético y legal que quieren cumplir, que quieren hacer avanzar el país para que sea un país mejor. Pero en el fondo, todo esto es una pantalla, es una fachada, es una cortina de humo. Lo que están haciendo es promover una medida intermedia, pero que le permita, a través de esa medida, generar una campaña mediática de marketing para el partido, con el fin de ser visto como un partido que es a favor de las mujeres, que es un partido, digamos, progresista, que es un partido que hace el bien para la sociedad. Pero claro, hay parte del partido que quiere seguir aprovechándose de este tipo de servicios, beneficiarse, mejor dicho, de ese tipo de servicios, que no es aprovecharse. Y es por eso que dejan abierta esa fisura, posiblemente, para poder seguir contratando el servicio de estas profesionales, siempre y cuando no haya un proxeneta de por medio. Y esa es una de las posiciones, sí, porque son tres las posiciones en controversia en la izquierda. Una, que es la de la abolición total, radical, de todo. Por tanto, esto penalizaría no solo al proxenetismo, sino también al cliente y también a quien ejerce la actividad. Bien. Por tanto, dentro de ese marco de abolición total, quedaría abolido incluso el servicio a través de páginas de citas, plataformas como OF, etcétera, etcétera. Bien. Luego está la segunda posición, que es una posición, por así decirlo, intermedia, que lo que trata es de abolir todo lo que es el proxenetismo, lo que es la puesta a disposición de locales, los clientes, pero proteger a las mujeres, porque considera a las mujeres víctimas de una trata y, por tanto, no deben de ser penalizadas. Esta es la posición, digamos, que considera a la prostitución como un ejercicio patriarcal impuesto por los hombres, en beneficio de los hombres, que se aprovechan de las mujeres, pero que las mujeres no son culpables de ellas, más bien son víctimas de la existencia de esa cultura patriarcal, razón por la cual han de ser protegidas y hay que penalizar a todo lo que gira alrededor. Esa es la posición, digamos, no radical, pero sí la posición en contra del patriarcado. Pero esa posición, ojo, esa posición contempla que se vaya a penalizar no sólo a los que recurren al servicio a través del proxenetismo, sino también a los que recurren, a los clientes esta vez, que recurren a ese tipo de servicio a través de páginas, de citas, a través de Plataforma Azul, OEFE, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, esa posición sigue protegiendo a las mujeres, pero no hace una distinción entre el ejercer la actividad por intermediación de un proxeneta o ejercer la actividad por iniciativa propia. Porque esa posición entiende que incluso ejerciéndola como iniciativa propia es un condicionamiento, por mucho que parezca libre, un condicionamiento debido a una cultura patriarcal de la que se pretende liberar a la mujer. Y finalmente está la tercera posición, que es la posición que has visto en Pachi López. Es decir, vamos simplemente a penalizar el proxenetismo, penalizar incluso la clientela, la puesta a disposición de los locales, pero sólo cuando exista una intermediación por parte de una figura que se beneficia del trabajo de esa persona. Y dejamos libre la posibilidad de que una mujer que quiera realmente ejercerlo, lo puede ejercer y que esa actividad no esté penalizada. Esa es la tercera posición, que quizás sea la más liberal, y es la posición de la que se ha hecho eco Pachi López en estas declaraciones. Fíjate qué complejo es el panorama, pero tal como lo presenta Pachi López, parece ser que todo es uno y que el Partido Socialista Haber Español está yendo a la posición más radical, ¿verdad? No, sin embargo, es solamente una acción de marketing con a fin de hacerte creer que el PSOE es un partido bueno, el PSOE es un partido que quiere lo mejor para las mujeres, pero que en esta tercera posición de la que se ha hecho eco Pachi López pretende dejar a los hombres la posibilidad de seguir contratando estos servicios siempre y cuando dependan de una decisión libre por parte de una mujer que decida ejercer esta profesión. Con esto es todo. Me gustaría saber qué opinas tú. ¿Te identificas en alguna de estas tres posiciones o te incluiría una cuarta posición que lo que podría suponer es una regularización de la profesión, como es en Holanda, por ejemplo, con el fin de que exista incluso una protección social, la actividad esté legalizada, e incluso las profesionales dedicadas a esta actividad paguen sus impuestos y dispongan también de una protección social. ¿Tú qué opinas? Bueno, te esperaré en la caja de comentarios para conocer tu posición. Me gustaría saber mi comunidad con cuál de estas cuatro posiciones se queda. Así que tengo mucha curiosidad. No faltes en escribirme algo. La primera, la segunda, la tercera o la cuarta opción. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad para conocernos mejor, para descubrir cómo nos manipulan los políticos y a veces incluso conocer técnicas para no caer víctimas precisamente de esas manipulaciones. Con esto es todo. Un beso y nos vemos en el próximo. Un beso y nos vemos en el próximo.